1, 2, 3 Siempre y en especial Como una chupita sin flecha Como una chupilla sin brocha Quiero ver la mariposa suelta Maniposas, sueltos para cada quien Para verlo, tiene que salir Mi ala, rompe en la detalle Y habrá quien te falle Pero yo, siempre estoy ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video